¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo al Commander Model Series de Wei Jiang. Así es amigos, nuestros amigos de Bikes and Toys nos lo mandaron para hacerle su videito, su video review. Y pues aquí lo tenemos amigos, aquí pues les estoy mostrando la caja en la que viene esta fabulosa figura. Como todas las cajas de Third Party pues viene muy bien hecha, trae aquí su ilustración que viene aquí en... ¿Cómo se llama este? Un barniz UV para que se vea bonita la caja. De este lado no hay nada, de este lado pues vemos fotografías del producto en modo robot y pues el modo vehículo. Y pues nada más, no tiene relevancia la caja, ¿no? Y pues vamos a ver la figura. Bien, pues aquí lo tenemos ya en todo su esplendor. Creanme que este, en modo vehículo no luce tanto. Tiene sus detalles en cromo aquí en rines y aquí en el tanque de gasolina. En la parte de atrás pues también vemos detallado de rines cromados. Detalles acá de pintura de flamas en la parte de atrás, a los lados, aquí en el frente, como es el clásico trailer que es Optimus Prime. Acá en frente no tenemos detalles, únicamente está todo gris. Y este, trae llantas de goma, todas son llantas de goma. Eso es algo que los coleccionistas apreciamos mucho por parte de los Third Party. Lo apreciamos más cuando Hasbro o Takara se dan a la tarea de cromar piezas, pero ya sabemos que tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, trae acá atrás sus espadas, puede guardarlas aquí. Y además trae, y no las he sacado todavía de sus bolsitas, trae unas espadas adicionales completamente traslúcidas, de color naranja. Trae un par. Vamos a ponerlos por acá. Vamos a mostrarles aquí el instructivo. Viene en chino, pero también viene en inglés. Así que, pues este, si batallan de repente con solo ver imágenes, Wei Jiang, pues nos dio instrucciones escritas de cómo transformar el asunto. Bueno, este cuate, puede ser que algunos no lo sepan, pero resulta que está sacado del molde original de Optimus Prime Studio Series, del Voyager, y pues créanme que los detalles que Wei Jiang les dio a esta figura, pues realzan mucho el molde que hizo originalmente Hasbro. Ah, ya se me andaba perdiendo aquí. Bueno, ahorita lo voy a mostrar. Bueno, como les decía, los detalles de pintura ahorita lo van a ver. Y pues se lleva de calle al de Hasbro y Takara, ¿no? Bueno, Takara al de Hasbro, vaya. Bueno, este, pues vamos a comenzar con la transformación, no sin antes hacer una comparación de tamaño. Pues como estas son figuras que son caras, pues lo vamos a poner junto con un Bumblebee Masterpiece, para que se den... Lo que debería hacer es compararlo con un Bumblebee de las películas, pero bueno, ahorita no tengo ninguno a la mano. Este es el Masterpiece G1 y pues ahí podemos ver el tamaño que tiene, ¿no? Vamos a mostrarlo de frente. Y pues ahí se dan una idea. Bueno, vamos a mover este cuarto por acá. Vamos a proceder con la transformación. Bueno, es un poquito elaborada y me sorprendió a mí bastante la manera en cómo van algunas piezas. La figura viene empacada en modo robot, pero pues ya saben que a Trooper le gusta dejar el mejor modo para el final. Nada más, pues hay que hacer los pasos en reversa para transformarlo en vehículo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es de aquí los tanques de gasolina los vamos a subir, porque vienen estos a asegurar la estructura aquí de los... junto con las llantas de acá adelante, que también vamos a mover hacia acá. Terminan asegurando todo esto, todo lo que es la cintura. Y pues de una vez vamos a hacer clic aquí. Bueno, este... Es un poquito pesado y ahorita van a escuchar un sonido bien... A mí me gustó cómo se escuchó el sonido este. Ahorita lo van a ver. No hablo de ningún electrónico, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacer amplia la toma. Me va a costar un poquito de trabajo porque tengo muy lejos los brazos. Bueno, este... Ahora lo que voy a proceder es de aquí voy a separar estas piezas. Ahí está. Levantamos. Estos los vamos a girar así. Estos los vamos a dejar así como están. Ahora... De aquí vamos a levantar. No, ahí se va a quedar mal. Ahí está. Bueno, aquí ya aflojó. Ya acoperó. Vamos a bajar estos para que no nos estorben. De una vez los vamos a colapsar aquí. Ya colapsados, pues, este... Nos va a permitir movernos un poco mejor con las piezas. Bueno. Me estoy saliendo un poco de cuadro. Voy a levantar la toma. Asegurarse que... Asegurarme de que no vaya a moverse. Bueno. Este... Voy a separar aquí estas piezas. Nos cuestan un poquito de trabajo. Por qué. Mmm... Estas piezas de aquí, este... Ya se dieron cuenta que... Que cuestan un poco de trabajo. Y es que aseguran en todo alrededor de aquí. Y aparte, piezas que van aquí en medio. Que aseguran ambas piezas. Entonces, este... Créanme que cuesta un poquito de trabajo. Voy a tener un poco... Voy a tener que... Ahí está. Uy. Ya no tuve que parar la toma. Ok. Ahí está. Ya abrimos de esta manera. Y ahora... Voy a de una vez... A voltear aquí lo que es la cabeza. Para que ya me dé chance de ir... Este... Metiendo estas piezas de aquí. Bien. De aquí voy a sacar estos... Estos filtros. Creo que son filtros de aire estos, ¿no? Los colapso aquí así para hacia adentro. Es por eso que... Habría que sacarlas... Sacar la cabeza del Optimus de una vez. Del Weijan Optimus. Digo, porque no es Optimus Prime, ¿no? Es Commander. Bueno. Este... Estas de aquí... Si se fijan, pues... Hay piezas arriba y abajo que van girando. Ahí está. En un mismo eje. Ahí está el otro. Estos paneles, pues, bajan y se quedan así. Es lo único con lo que no me gustó mucho. Este... En el instructivo, pues, no menciona que se puedan colapsar de otra manera. Y, pues, ahorita estoy analizando si sí o si no. Pero parece que no. Bueno. Ok. Estas piezas de aquí las vamos a levantar. De esta manera. De esta manera y... Vamos a cerrar hasta acá. Lo aseguramos ahí con unos postes. Giramos. Y todo el frente del camión queda oculto como parte del cuerpo. Esto me gustó mucho. Bueno. Ya ustedes dirán si... Si hay mejoras en el molde. No tengo yo el molde original de Hasbro. Por lo que no puedo opinar si... Si está mejor este molde. Porque recuerdo el Elevation Mode de Wei Jiang. Que tiene varias mejoras sobre el molde original del Voyager de Hasbro Takara. Bueno. De una vez ya. Ahorita ya vamos a poder este... Separar aquí las piernas. Ahí está. Y aquí voy a girar todo esto hacia adelante. Y al mismo tiempo hacia abajo. Hacia adelante y hacia abajo. Ahí está. Y este es el sonido que quería enseñarles. Así es. Todos los pies son de metal. Y pues eso le da un extra de peso para... Para este... Tener estabilidad, ¿no? Ok. Voy a girar aquí. Que no me estorbe esto. Voy a girar todo esto. Ahí está. Bueno. Vamos a dejarlas aquí abajo. Porque a lo mejor sí me estorban ahorita que saque los brazos. Ahora. Vamos a subir la toma. Ok. Aquí vamos a separar las piezas estas. Esto fue yo creo que lo más este... Creativo que... Que vi para... La transformación de todo el frente del camión. Este... Y aquí vamos a separar un poco. Vamos a bajar estas piezas. Ajá. Sacamos estas. De esta manera. Aquí estiramos lo que son las piezas estas del pecho. Y aquí... Voy a asegurar con los postes que están aquí atrás. Y aseguro... Otra pieza del otro lado. Ahí está. Aquí en el pecho aseguro... Esta pieza abajo de lo que es el... El cuello del Optimus. Y aquí pues... Esto también se me hace ingenioso. Vamos a darle vuelta a esto. Ahí está. Y del otro lado. Abrimos aquí. Giramos. Au. Me pellizcó. Jeje. Ahí está. Estas las subimos. Estos los hacemos hacia acá. Estas llantas pues las vamos a subir. Del otro lado porque no se vio. Las subimos. Y ahí tenemos las dos llantas aquí arriba. Este... Estos quedan muy... Muy largos. Y pues no veo manera de... De que colapse. No algo bueno. Y pues así es como venía empacado. Y en las fotografías del instructivo. O en la caja no hay más... Fotografías que permitan ver que se colapse. Y de lo poquito que le vi pues ahí queda. Bueno. Ahí está. Miren nada más que chulada. Los colores tal vez... Se vean un poco vívidos. Aquí en la pantalla de la cámara así se ven. Pero son un poquito opacos. El... El color vino este de... De los detalles es oscuro. No es muy vívido. Y... Pero pues se ve... Se ve genial. Miren nomás que chulada. Estos cuates de Weijan se aventaron otro 10. Con esta mega figura. Ahorita les voy a poner... Una figura este... Para comparar el tamaño. Se me ocurre traer un combiner. Y pues... Porque está así de grande de hecho. Ahí lo voy a poner de este lado. Bueno. Aunque este combiner está un poco más alto por los pies que le puse del add-on kit. Pero pues ahí está. Para que se den una idea de... De lo alto que es este Optimus. Ehm... Y pues está bastante grande. Ehm... Ehm... De toda la pantalla. Pero pues vamos a ir checando algunos datos. Bueno. Ehm... Las articulaciones. Ehm... Puede girar los brazos completamente. Están bastante rígidas todas las articulaciones. Los pies sobre todo. Este... Se dan cuenta que no... No se cae. Está bastante bien. Es más. Los pies... Al hacer eso. Los pies se levantan de adelante. Y podemos ver que está bastante rígida la articulación. Ehm... El peso... No sé. Un kilo tal vez. O casi el kilo. Ehm... Y es que por la dimensión. Pues está bastante... Bastante pesadito. Y pues el metal que tienen los pies. ¿No? Bueno. Ehm... Continuamos con la articulación. Puede levantar los brazos bastante. Miren. Hasta acá arriba. Y pues ahí se escucha el... La articulación de cuerda. Ehm... El brazo puede girar completamente. El codo. Trae su... Su este... Su articulación de cuerda también. Ehm... Viene... Tiene articulación en la cintura. Y se escucha. Ehm... La cabeza viene en su... Creo que es un... Creo que es un ball joint. No estoy seguro porque no se alcanza a ver. Puede subir y bajar. Y además... Bueno. Ehm... Viene con... Con esta cabeza. Con la... Con el plato de la... De la boca abierto. Ahí lo podemos ver. Esta foto pues me va a servir para... El preview del video. Trae otra cara extra que... Pues si viene con el plato de... De batalla cerrado. Aquí lo podemos ver. Y... Lo malo es que pues no viene aquí mismo... El que se pueda levantar el casco. Y ahí mismo mover el... La cara. Sino que... Pues hay que cambiarle toda la cara completa. Hay que cambiarle la cara completamente. ¿No? Con un... Desarmándolo. Con el tornillo. Y pues poniendo la cabeza. Vamos a ponerlo por acá. Ehm... Ya se me andaba olvidando. Bueno. Este... Después de esta pausa de... De caras. Seguimos con las articulaciones. Los... Ehm... Las muñecas pueden girar completamente. Vemos más... Este... Articulaciones de cuerda. Puede levantar... Si no fuera por... La llanta esta. Podría levantar más las piernas. Este... Puede girar... De no ser por la llanta. Si la ponemos acá abajo. Puede girar completamente la... La articulación. Pero pues... Si lo ponemos acá arriba. Limita un poquito la... El movimiento. Ehm... Y acá abajo. Este... Bueno. La... Este... La rodilla. Que está bastante bien. Miren. Puedes subir hasta acá. Y tener... Un super rango de movimiento. Y acá abajo. Finalmente. Pues este... Hacia los lados. Hacia adelante. Y hacia atrás. Ahí está. Y... Para le de contar a las articulaciones. Son todas. Este... 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 La descripción. Está ahí abajo. De donde pueden contactarlos. Eh... Y pues finalmente vamos a ponerle... Acá sus... Sus espadas. Para... Para ver cómo luce. ¿No? Lo único que le faltó sería... Un blaster. Que no... Que no tiene. Ay, ay, ay. Bueno. Ahorita... Ahorita no se me ocurre alguna pose. Vamos a dejarla así. Pues ahí está, amigos. Este... Yo creo que... Así como el Evasion Mode que me mandaron... Nuestros amigos de Bikes and Toys... Que los súper recomendé. Yo creo que también puedo súper recomendar esta pieza. Este... Pintura a más no poder. Ahí la pueden ustedes ver. Que por todos lados... Resalta. Este... Vamos a darle esta... Este tour por arriba. Y ahorita... Le doy otro por abajo. Para que vean... Cómo se ve de aquí abajo. Este... Este... Una figura espectacular. Y bueno, pues... Yo creo que... Hasta aquí es todo, amigos. Sí. Hasta aquí es todo. Pues... Bueno. Yo soy Trooper. Y este fue... El... Commander de Wei Yang. Más grande que un líder class. Pues nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Sous-titrage ST' 501. Tchau. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Tchau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!